¡Hola Solecito! ¿Cómo están este día? ¿Sabían cómo se prepara esta chicharra salvadoreña? Aquí les tengo los ingredientes y la forma como ustedes pueden hacerla en casa. También te invito a que si no te has suscrito a mi canal, que te suscribas, que toquen la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que veamos los ingredientes para hacer esta deliciosa chicharra tostada. Este es el cuero o pellejo de tunco, como decimos allá, o de cerdo. Así que yo compré este pedazo en la tienda. Miren cómo está. Miren, este es el pellejo con que hacemos en El Salvador la chicharra. Todo lo que han comido chicharra en El Salvador, o no la han comido, pero la conocen, de esto es que se saca, pero esto lleva también un proceso. No es solo así, el hacerla y ya. Ahora, esto es algo que vamos a procesar en este momento y yo voy a partir este el cuerito y lo voy a lavar bien. Tengo aquí agua. Tengo la mitad de este bote con agua y le voy a poner, para comenzar, un poco de vinagre. Yo tengo aquí vinagre blanco y le voy a agregar a ese galón, es un galón el que tengo de agua, le voy a agregar un tercio taza, un tercio taza de vinagre blanco. El vinagre blanco tiene algo que es fuerte y además de eso, el vinagre le quita rápidamente el olor feíto que no nos gusta sentir cuando hacemos la pata de res, la pancita de res. Entonces, es el vinagre el que nos va a lavar bien y esto pues no tiene un olorcito también tan 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 agradable porque es un cuerito, pero con el vinagre no hay tales, ahí se le va a quitar. Yo la voy a partir, no voy a partirla después, la voy a dejar ya de la medida que yo la necesito. Entonces yo la voy a partir así, miren, voy a sacar tres pedazos de esta. Miren, lo voy a ir colocando ahí en el agua. Este pedazo que compré pesaba libra y media. Voy a seguir cortando. Aquí lo voy a dejar por 15 minutos que le saque ese olor, pero además de eso lo voy a dar así una removida, así a hacerle con la mano para que le saque ese olorcito feíto al cuerito. Y también le voy a agregar un poquito de sal. Todo esto nos ayuda a limpiar bien cuando es la pancita, cuando es el cuero. Esto ayuda a que se limpie, que se le desaparezca el olor. Y para que nos quede una chicharra muy deliciosa, tenemos que hacerlo así de esta forma. Lo voy a dejar aquí 10 minutos en esta agua con vinagre y sal para que le saque bien ese olorcito. Ya pasó el tiempo, ya esto lo tengo bien, bien lavadito. Ya el cuerito está bien lavado, bien estregadito. Voy a poner también aquí en la olla cuatro dientes de ajo y voy a meter aquí el cuerito. Cuerito de puerco, de cerdo, de tunco, como usted lo conozca. En El Salvador se le conoce como tunco o cerdo. Así que aquí está el cuerito de cerdo. Y lo vamos a poner a cocinar. Este cuerito se va a tardar en cocinarse. Le voy a poner un toquecito de sal para que nuestro cuerito no nos vaya a quedar insípido, sin sabor. Y lo voy a dejar aquí. Cuando esto de su hervor, que herva bien, lo que voy a hacer es bajarle a medio para que se esté cocinando allí. Y cuando yo vea que el tenedor, el tenedor ya se le pueda introducir bien al cuerito. Ahorita no, miren, miren cómo está. Súper duro, duro, duro. Solo la seña le queda nada más. Este cuerito está bien, bien duro. Duro, duro, duro. No se introduce el tenedor. Pero cuando veamos que el tenedor ya está fácil de introducirle el cuerito, es momento que ya esto está. Solo hay que estar pendientes de que no se nos vaya a secar el agua donde estamos cociendo nuestro cuerito. Esa agua no nos va a servir para nada. Esa agua la vamos a retirar cuando ya esté. Solo lo que nos va a servir va a ser el cuerito. Quiero decirle que ya está el cuerito. Ya está bien blandito. Quiero que lo vean. Miren cómo está. Bien, bien blandito. Esto es lo que yo quería que ustedes vieran. Que ya el tenedor o la punta del cuchillo ya le entra bien. Miren. Así que hoy vamos a hacer el siguiente proceso. Ya esto ya está tibio. Ya tiene rato que lo bajé. Y se llevó una hora con 15 minutos en estar este cuerito. Así que hoy vamos a hacer el siguiente proceso. La chicharra no tiene que llevar pues el montón de grasa y este cuerito es más fácil quitarle la grasa cuando ya está cocinado. Que cuando está crudo. Entonces, esta parte tan gruesa yo se la voy a quitar con mucho, mucho cuidadito, con un cuchito bien afilado. Se la voy a quitar de esta forma. Miren, porque quiero que en realidad me quede solo lo que es el cuerito. Voy a irse la quitando con mucho cuidadito. Miren, a no herirme. Aquí está el cuerito que es lo que yo quiero. Esta grasa no la quiero porque si no hay el chicharrón no nos va a quedar tan delicioso como la chicharra. Tiene que quedar pues bien tronadita, bien tostada y esta grasita impediría. Nos quedaría muy diferente si yo se la dejo. Entonces voy a irle quitando, tirándole la grasita. Miren, así es como debe de quedar el cuerito sin grasa. Aquí tengo yo una charola donde voy a ir colocando los pedacitos de cuerito porque tenemos que deshidratarlos. Entonces yo voy a ir limpiando todos los cueritos de la grasa y los voy a ir colocando aquí. Bueno, quiero que vean, ya está el cuerito. Bueno, ya le quité, miren, la grasa que tenía. Es más fácil quitársela, como les digo, ya cocinada porque cuando está crudo esto está duro, duro. Esto no se puede detener. Como ustedes pueden ver, esto está aguado. Entonces esto tenemos que meterlo al horno a 200 grados Fahrenheit. Ese es el calor que necesita para que esto pueda deshidratarse y quedarnos ya tieso o duro, como decimos. Pero ahorita esto está por aguado, no se puede parar, así. Cuando ya esto esté listo, esto va a estar bien tieso, ya lo van a ver ustedes de diferente forma. Y listo para hacer nuestra chicharra, freír la chicharra. Pero ahorita tenemos que deshidratarla. Si hubiera un buen sol fuerte, podemos deshidratarlo por dos días, poniéndolo así y poniéndole una malla por las moscas, una malla que solo le penetra el sol o una mantita de colar bien, bien templadita para que no se metan las moscas y poderlo poner en el sol. Uno o dos días, todo el día, con suficiente sol, esto quedará bien deshidratado. Ya van a ver cómo va a cambiar esto. Así es que, vámonos al horno. Quiero decirles que ya está deshidratado el cuerito de cerdo o de puerco. Y este, así como se redujo, ya de la vez del, cuando se deshidrató. Y quiero que vean cómo nos ha quedado. Así tiene que quedar el cuerito listo para hacer la chicharra salvadoreña. Así que, le di cuatro horas y media a doscientos grados. Ahí lo dejé. Y me quedó esto. Este es el puro cuerito ya. Así que, ahora vamos a pasar con el siguiente proceso. Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra chicharra. Aquí está ya. Y este aceite lo he dejado calentar a cuatrocientos grados Fahrenheit o doscientos grados centígrados. Está súper caliente porque es lo que necesitamos para que nuestra chicharra o este chicharrón de cuerito, truene. Tiene que quedar bien hechito. Así es que, vamos a ponerlo. Vamos a comenzar con este. Y para que nos quede estiradito, he pensado yo, irlo agarrando así. Esto es con aceite abundante. Hay que irlo estirando para que no nos quede tan enrollado nuestro chicharrón. Esto ya está. Esto es rápido. Y así calientito lo que podemos hacer es estirarlo aquí, ahorita que todavía está un poco manejable, para que no nos vaya a quedar tan acarrujado. Pero esto ya está bien tostado. Así que vamos a continuar con otro. Recordemos que el aceite está bien caliente y lo recomendable es hacerlo uno a uno porque hay que estarle viendo que nuestro chicharrón no se nos vaya a hacer muy colocho, muy acarrujado. Miren como se hace, entonces tenemos que estarle aquí, estirando. De esta forma, podemos sacarlo y estirarlo para que no nos quede tan enrollado. Porque el cuerito ya en el calor tiende a encogerse mucho. Este es un trabajo que cuesta un poquito, así es que nuestros emprendedores salvadoreños, los que preparan esta chicharra, pues se merecen nuestro aplauso, ¿verdad? Porque esto es un trabajo muy arduo. Bien durito, miren, tostado. Tenemos que darle el tiempo necesario. Aunque cuando usted lo saque de aquí va a ver, mis corazones, que está como tuyido, entumecido. Pero en realidad, ya que se enfríe, se va enfriando, el chicharrón se va agarrando ya su tostadito. Así que lo vamos a sacar y lo vamos a estirar un poquito aquí, miren, para que no nos quede tan enrolladito. Aquí quedó ya la forma del chicharrón. Y así voy a ir, voy a continuar friendo nuestra chicharrita salvadoreña. Bueno, mis corazones, quiero que vean que ya está la chicharra salvadoreña. Miren como que no es. Esto está bien bien tostadito, me hace recordar mi país, que a mí me encantaba comprar chicharra. Así es que este es el trabajo que hicimos, miren, la chicharra bien tostadita. Mmm, tostadita y muy deliciosa. Le eché un poquito de sal encima porque casi no se le sentía muy bien la sal. Y vamos a dejarla que se fríe bien para prepararla. Bueno, solecito, ahora vamos a prepararnos una rica chicharra en bolsita. Así como la venden allá en nuestro país, El Salvador. Vamos a poner en bolsita como si estuviéramos comprándola allá en nuestro país. Vamos a poner un pedazo así. Allá la podemos encontrar en los parques, en las que están patronales, del pueblo, de la ciudad. Esto ha quedado bien bien tostadita. Miren. Esta es la chicharra salvadoreña. Lo que se le pone es un poquito de salsita que ya la señora ya la andan así. Le ponen limón, sal y la salsa. De esta forma se prepara ya nuestra rica chicharra salvadoreña. Así que ahora vamos a probarla, esta delicia. Bueno, y ahora se ha llegado la hora de probar esta delicia hecha en casa. Mmm, que rico. No hay un hipotón de probar, pero vamos a sacar esto. Miren cómo está. Me llegó a recordarme cuando yo iba a la escuela y cuando salía de la escuela, yo compraba mi bolsita de chicharra para irme la comiendo a la casa. Mmm, bien rica. Y este sabor es único, mis corazones. Ahí les dejo la receta. Háganla. Es un poco costosita de hacerla, pero vale la pena hacer algo que usted lo haga en casa. Gracias por haber estado conmigo en este video. Trabajocito, mis corazones. Que Dios me los bendiga a todos. Bye, solecitos. Adiós. 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 Adiós.